Pues nosotros aquí en San Francisco, día después de las 48 horas del paro que se levantó hoy a las 6 de la mañana, iniciamos este jueves 28 con una... y creo que debemos de hacer un balance del que ha pasado y cómo se desarrolló y cómo fue el comportamiento de las autoridades. Liberan jóvenes detenidos durante huelga en San Francisco de Macorís. Escuchen esto. Miembros de diversas organizaciones revolucionarias y el Movimiento Popular de San Francisco de Macorís se congregaron en las inmediaciones del Parque Duarte en la tarde de ayer miércoles para exigir la inmediata liberación de Ariel Paulino y otros jóvenes que fueron arrestados antes y durante la reciente huelga de 48 horas en la ciudad. Los manifestantes que se unieron en una muestra de solidaridad subrayaron que las detenciones no deben ser la respuesta de las autoridades gubernamentales a las demandas presentadas por las organizaciones populares. En este orden, la presidenta de la Unión de Junta de Vecinos de la Ciudad, Odilín Morel, declaró que la gobernadora civil de la provincia de Duarte intentó negociar la liberación de los jóvenes detenidos. Los manifestantes argumentaron que las autoridades han tenido tiempo suficiente para abordar las necesidades exigidas por el movimiento y que en cada jornada de huelga se han comprometido a resolver estos problemas, pero luego han incumplido esos acuerdos. Diversos grupos, entre ellos la Fuerza de la Revolución, el Movimiento Popular Dominicano, el Movimiento Patria para Todos, el Colectivo de Organizaciones Populares y el Frente Amplio de Lucha Popular estuvieron presentes en esta manifestación. Ahí están las imágenes y hoy le dejamos la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre apresamiento de miembros del Movimiento Popular previo y durante Movimiento Huelgario en San Francisco de Macorís? Denos el feedback ahí al WhatsApp. Bueno, ahí está el número 829-451-3381. Yerian, cuéntanos. Bueno, miren, danos luz. No se pongan bravitos los muchachos. Si ustedes fueron apresados en el momento, ¿verdad?, o identificados cuando estaban haciendo el desorden, tirando basura en las calles, eso es un delito. Es un delito. Incluso está en la ley del medio ambiente. Usted no puede tirar basura donde no está destinado a tirar basura. Ahora bien, si los apresan por supuestamente cometer un delito, entonces deben procesarlo y llevarlo ante un juez para que el juez determine qué hacer con usted. Pues no lo podemos apresar, pero entonces luego soltarlo y como que no pasó nada. Eso es lo primero. Ahora bien, lo que yo vi... Eso es a la autoridad. A la autoridad. Lo que yo vi fue que a la mayoría de esos muchachos lo apresaron aquí en la mella, en la mella arriba. O sea, fueron a buscarlo donde ellos se reúnen y ahí creo que la autoridad excedió el límite. Que fueron a buscarlo donde ellos se reúnen siempre, allá arriba en la calle media. Creo que fue un exceso. Hasta el momento, Ariel Paulino, que es el que usted está viendo ahí en primer plano en pantalla, se mantiene preso supuestamente porque había un caso abierto en contra de él. Pero qué raro que no lo habían apresado porque él es una figura pública y está donde quiera. Y entonces... Pero me dice Joel Martínez que las próximas horas ya será puesto en libertad. De todo esto, lo que queda es que la autoridad haga un análisis, una auto-evaluación de cómo estuvo la conducta y qué podemos mejorar para futuras ocasiones. Pero yo debo destacar algo, dejando de lado eso, porque ya si están en libertad, bien, duraron dos días presos. Hay que ver si realmente cometieron el hecho porque entonces es un exceso de la autoridad y un abuso de poder, porque el derecho a la libertad, amigos televidentes, es un derecho fundamental que hay que tener mucho cuidado cuando usted lo arrebata. Aprendimos algo, la huelga dejó algo positivo, José Manuel. Pónganme las imágenes, por favor, porque yo me pasé por los barrios de San Francisco ayer y hoy en la mañana y dije, déjame ver cómo está San Francisco. Y resulta que San Francisco está como una tacita de café. Está más limpia que esta taza. Entonces... Nítido. ¿No han cargado? Allá no han descargado. Bueno, pues qué pena. Entonces, qué bueno que la huelga nos dejara esta enseñanza de que San Francisco está más limpio que nunca, lo que significa que se puede... Sí, claro. Y se pudo en el pasado, ¿por qué no hoy? Destacar a Allison, que yo sé que anda en la calle limpiando, ella misma va riendo, que es la encargada de la tarde. Y ya ayer en la tarde se había integrado el propio entarde. Qué buen trabajo hicieron en esta ocasión. De hecho, ya se lo habíamos metido anteriormente, que ese es el trabajo que hay que hacer de parte del ayuntamiento. Previo. Y durante la huelga mantener la ciudad limpia. ¡Qué bueno! Y entonces, eso nos deja la enseñanza de que sí podemos tener una ciudad limpia cuando hay interés. Así es. Así que, qué buen trabajo de parte de Allison en el ayuntamiento y el alcalde de Siquio NG de La Rosa. Bien por ustedes. Bien. Vamos a saludar a Carolina. Hay que destacar lo bueno. Claro, no solamente lo malo. Y criticar lo malo. Sí. Carolina, buenos días. Buenos días, Francia. Buenos días, Yerian. Buenos días, José Manuel. Buenos días. Increíble para hacer esto. No traen bien en mi casa. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Continuamos inmediatamente. Bien, gracias. Bueno, José Manuel, ten, ¿qué nos... ¿Qué te parece este día después que aún tenemos que lidiar con... No, que esta no ha llegado. ...con los apresamientos? Tengo entendido y me gustaría que me aclaren si producción tiene el argumento porque aquí Ariel sería el único que está detenido. Sí, yo acabo de hablar ahora mismo con Joel Martínez, que me dice que de todos Ariel Paulino se mantiene guardando prisión todavía. El único. Sería bueno que confirme si es el único. Sí, si es el único. Sí, parece que lo despacharon a los demás. Bueno, vimos cómo se volvió a ese método de... en las postrimerías del movimiento vulgario de arrestar a dirigentes. Hace mucho que no se hacía. O sea, hace huelgas atrás que no incurrían en eso. No apresaron a todos los dirigentes, solamente una parte. Y cabe destacar que ese método lo que hace es levantar el avispero por el lado de las organizaciones populares. De hecho, inclusive, al mantenerse apresados esos dirigentes, pues se amenazó inclusive con extender la huelga. Y le dieron fuerza a la huelga. Sí, y le dieron cierta fuerza a la huelga. Sea cual fuera la situación, a menos como decía el compañero Francis, que no fueran atrapados en flagrante delito. Exacto. Y esas cosas. Pero por la situación en que se dio ese arresto, fue un exceso de las autoridades. Y eso lo que hizo fue avivar la incomodidad de las organizaciones que respaldaban el movimiento vulgario. Fue una violación también a los derechos de los dirigentes arrestados. Menos mal que ya se ha liberado la mayoría. Esperamos entonces que alguien lo libere en lo breve. Porque no sabemos si hay una justificación para mantenerlo arrestado. Así que hay que esperar, esperar todavía a ese resultado total y ver cuál es la respuesta de las organizaciones ante esto. Permíteme, Francis, escúchame. Ponga las imágenes que ya descargaron para que la gente vea, pueblo de San Francisco y Macorís, la provincia, la región y el país. Las imágenes de cómo luce San Francisco. Ayer en la tarde y hoy, maravilloso, precioso, limpiecito. Barrieron todo. Pero Israel, me dijiste que estaban listas. ¿Por qué no la pones? Ahí está. Mire, mire, mire. Qué cosa más preciosa. Me encantó ver mi pueblo. Eso es hoy. Eso ahora mismo, ¿verdad? En la avenida. No, en la bienvenida. En la bienvenida Fuertes Duarte. Eso es frente al barrio más calentón de San Francisco, San Martín. Sí. Mejor conocido como Rabochivo. Entonces, pero yo también entré a Rabochivo. Le dije, miren, miren lo bello que está San Francisco, Barrieron. Esa es la libertad llena tarde. Que son de las zonas que siempre se mantienen más, con más basura. Aquí no había una goma ayer. Voy a aprovechar. Voy a aprovechar. Luego voy a aprovechar. ¿Podemos hacerlo diario eso, alcalde? No. ¿Y la ciudad? ¿Qué aporta? No, no, no. No es posible. ¿Y qué aporta? Es que los ciudadanos, o sea, hay un... Vamos a aprovechar para decir, no, no, no. Le vamos a hacer la culpa a los ciudadanos. No, 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 no. La culpa, échasela al alcalde, si tú quieres. Pero el ciudadano tiene una cuota para nosotros lograr juntos eso. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con una conducta distinta. Porque aquí, cuando tú amaneces, han tirado todo lo que llevan en la mano. Si se está bebiendo un jugo, lo tira cuando lo termina. Para eso está la autoridad, para poner orden. Bueno, pero no tenemos, se ha dicho que no tenemos un policía. Por eso es el llamado. Es el llamado, que lo podemos hacer juntos y ellos hacer el trabajo. ¿Por qué tú no tiras, por ejemplo, un vaso plástico en Nueva York, en las calles de Nueva York? Ah, eso es una buena pregunta. ¿Por qué no? Le preguntó José Manuel, que si él terminó de hacer el comentario. No, 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 no. No te dejes que si no. Bueno, eso lo llevamos. No, siguiendo con esta misma tónica del previo. Fue una emoción. Previo. Se comprende. Previo al llamado a huelga, hicieron una campaña. Sí. Por lo menos la había a nivel de redes sociales, pidiéndole a la ciudadanía que no sacara la basura a la calle para evitar que entonces la utilizaran como elemento de huelga. Sí. Entonces, todo empezó desde ahí. Claro. Ya posteriormente, pues, se hicieron los operativos necesarios y inclusive vimos al alcalde Fajado, él mismo a mano pelada, recogiendo la basura. Que debió de tener unos guantes. Sí. Pero se tiró a la calle. Se tiró a la calle. Carolina. Mire, muchachos, la experiencia pasada, esto fue lo que le dijo a la alcaldía, que debían de hacerlo, porque la pasada huelga, que hace dos meses, me parece que fue, o tres, se aprovecharon el sentido de que la ciudad había mucha basura, ellos no la recogieron y estaba muy, muy sucia, muy asquerosa la ciudad. Pero bien, lo que sí yo le puedo decir a ustedes, a la gente que nos ve, a los entes productivos de San Francisco de Macorís, a ese sector educativo de San Francisco de Macorís en todos los niveles, es que San Francisco es hoy dos días más pobre. El mes que viene será dos días, un día más pobre, porque tenemos otra huelga. Y sería importante dejarle este mensaje a los muchachos, tanto del colectivo como del Falpo. Como lo hicieron ayer, el colectivo apoyando al Falpo, yo me sorprendí porque realmente los muchachos, cada uno va por su camino con las diferentes demandas. En la, ayer, en el día de ayer, el colectivo se unió, haciendo el llamado a la liberación de estos jóvenes. Qué bien, así podrían trabajar de la mano, Joel, Raúl, el señor de colectivo. Mercado. Mercado y los demás, para que se unan en esos esfuerzos que realizan sobre las demandas que ustedes entienden que necesita San Francisco o de la agilización de los trabajos que se están haciendo en una sola voz. Ustedes se imaginan el impacto que tendrían ustedes en la búsqueda de sus resultados si tuvieran a los dos grupos, no es a quemar a San Francisco, ojo con esto, sino como organizaciones a las personas que ustedes dicen representar, pues les tendrían muchísimo más resultados en esa búsqueda. Todos queremos tener resultados, ¿verdad? Porque hacemos cosas, planteamos los objetivos, nos planificamos, planteamos los objetivos que queremos lograr. Luego de que tenemos esos objetivos, entonces, hacemos las acciones. En esas acciones, ustedes podrían unificarse como organizaciones populares, para que en vez de que San Francisco de Macorís tenga en dos meses, en este caso va a ser en un mes otra huelga, ya seguro para diciembre no va a haber, pero para enero o para febrero me imagino que habrá más huelga. Entonces, si se unifican, tendríamos menos huelgas y posiblemente tengan más impacto. Lamentablemente, ¿qué podemos nosotros medir o tener como resultado de esto, muchachos? Me gustaría que me lo digan, no tenemos nada. Sencillamente, que no se pudo trabajar, el disgusto prácticamente generalizado, esa parte tienen que evaluarla. El nivel de la tasa de rechazo que están teniendo en estos momentos en San Francisco de Macorís, ¿válida o no? Ese rechazo, no vamos a entrar ahí, porque posiblemente ustedes podrán decir, no, ese no tiene razón, en rechazar lo que nosotros estamos haciendo. Pero son ciudadanos de San Francisco de Macorís, y lo que ellos opinan tienen valor. Y aquí hay mucha, mucha gente que ya no está de acuerdo con los métodos desfasados, no es la palabra, pero anticuados. La gente está cansada, realmente. Cuando Raúl estaba acá, nos decían, no, nosotros tenemos, no sé, un 90% de, como de apoyo, de aprobación o algo así, yo le decía, Raúl, ¿cómo lo miden? Y yo estoy segura, muchachos, no solo hay que ver las respuestas que nos dan acá, y no solo limitarnos a las redes sociales, las principales plataformas digitales de San Francisco de Macorís que le dan seguimiento a las informaciones de manera equilibrada, porque solamente pasan la información, todas, excepto algunas que tienen un manejo menos, vamos a decir, profesional o periodístico, ustedes tienen que leer de 100, de 200, de todas esas plataformas, las principales, que no hay ni un 10, ni un 15, ni un 20% a la manera en que lo están haciendo. Míranlo en las calles, cojan un equipo de los muchachos de la universidad, Joel, del área de negocios, de economía, y háganse un levantamiento en San Francisco de Macorís sobre la evaluación o de lo que la gente, o cómo la gente visualiza esto que ustedes están realizando en San Francisco para que puedan tener resultados reales de cómo la gente los ve y cómo ve los mecanismos o métodos de protesta. Y no va a ser como él dice. Tienen que tomar esa parte en consideración. Gracias, Carolina. Bueno, hay dos vertientes que se ha trabajado con, incluso vi una explicación que daba el propio Raúl sobre el proceso de detención muy jurídica. Se han empapado de las dos. Joel Martínez es abogado. Sí. Entonces, pero ya Raúl no es abogado. Ah, ok. Entonces, pero fíjense esto. Aquí pasó lo siguiente. Lo que estaba haciendo el llamado para 48 horas se convirtió en 72 porque el día antes, en la mañana, empezó el conato frente a la UAS. Todos estos jóvenes, de una forma u otra, estaban identificados porque lo vi en los videos y luego vi detenido a esos mismos jóvenes. Es el punto que la policía maneja y los servicios de inteligencia. ¿Hay inteligencia? Sí, porque te voy a decir algo. ¿Tú no has notado que en San Francisco de Macorí la policía tiene un comportamiento distinto en la gestión de esta administración? A mí me han parado varias veces con arma larga. Correcto. Y además, en el tema de la detención. Pero hay inteligencia, Francis. Claro. ¿Cómo no saben de los puntos de droga que hay? Claro. Bueno, ya ese es otro tema que corresponde a la DNCD. Saludo a los muchachos que viven de eso. A la DNCD. Y eso es una realidad que nos está arropando. Y eso no lo vamos a negar. Nosotros tenemos, pero hay que hablar del orden civil, de la que no es parte de la DNCD la responsabilidad y que es de toda la policía el orden en la ciudad. Entonces, a nivel legal. Entonces, a nivel legal. En el momento que se generan esto, se activa la policía, las unidades. Y luego que salen de la UAS, que se supone se retiraban, se replegaban, se les ve en otros videos y en otras fotos haciendo desorden, tirando basura, mientras va el recorrido. ¿Cómo lo hacen? Que es un asunto, como dijo Dillín, normal. Que no lo es. Pero que no debe ser correcto porque cuando tú hablas del derecho a la huelga, constitucionalmente no está establecido la huelga. No, no. Eso es falso. Ni la protesta tampoco. Eso es falso. Pero eso está hablando mentira. Está hablando mentira. Eso no está en ninguna parte de la comisión. Entonces, por eso quiero hablar del tema legal. Sí. Cuando tú entras al terreno del desorden o de participar o de dirigir, tú eres parte de las detenciones, si la policía te encuentra. Y obviamente, como decía Yayan, son públicos. ¿Quiénes son los dirigentes? Que sea táctico o no, eso es lo que habría que tener claro. Ah, no, pero eso es otro punto. Que fuera táctico o no el hacerlo antes. Pero legalmente es traído o no. Sí, realmente cometieron un delito. Sí, pero que resulta, estos conatos de desórdenes en la vía también se computan como algo de orden público que debe ser atendido por la policía. Claro. Entonces no lo pueden soltar por decisión de la policía. Tienen que procesarlo. Entonces, ahora bien. Y llevarlo a un juez, cosa que no se hizo. Si se pasa del tiempo, obviamente que la libertad pura y simple por ya descalificarse el periodo que tiene la ley. Cuando nosotros tenemos huelgas, vuelvo y repito, no es cierto que exista que es un derecho per se de la huelga. La huelga solamente está contenida en el Código Laboral Dominicano recogido de los códigos laborales iberoamericanos que están vigentes como un mecanismo de alternativas y se ha utilizado en la República Dominicana por los movimientos para enfrentar situaciones de dejadez, de incumplimiento de los gobiernos. A través de los sindicatos. A través de los sindicatos y movimientos organizados. Muchos de estos movimientos solamente tienen la cifra que lo ha creado el grupo de hombres y mujeres que lo forman, pero no están registrados por la ley 122, que es la que corresponde para tener estatutos. Porque no son sindicatos. No, no, no son asociaciones, vamos a ponerlo así. Que se unieron. Son encuentros. Ahora, sí es legal y constitucional el derecho que tenemos a reunirnos para fines lícitos, no para desordenar el orden público. No para quemar gomas. No para quemar gomas. Ni echar basura. Ni echar basura. Y lo que se desprende de eso, que no sea de manera directa culpable. Señores, ¿qué fue lo que pasó antes del apresamiento? Fue un enfrentamiento y se tiró tiros y bombas. Y la policía fue casi acorralada ahí en esa esquina. Ahí están las imágenes. Obviamente que se supieron manejar que, gracias a Dios, no pasó una desgracia. Porque ahí sí hubiésemos tenido todavía hoy, que estamos hablando en esta mañana, huelga. Y mira que el contingente enviado a San Francisco de Macorís hizo una exhibición de armas largas, muy modernas, y ametralladoras cortas y todo eso. Y dejaron la frontera sola. Al tener una situación creada un día antes y al tener una especie de indicador de qué podría pasarnos a los ciudadanos de abrir las puertas de los negocios. Evaluación de los resultados, gracias, me gustaría oír. Entonces, cuando nosotros tenemos una situación de tan naturaleza, legalmente, la huelga está contenida para el trabajador, para la industria, para la empresa. En el artículo 357 del Código Laboral, su literal B, creo, lo establece. Ahora, nosotros los dominicanos, por costumbre, lo hemos asumido para responderle al gobierno, a los gobiernos, y en esta ocasión no ha sido la excepción. Pero hay un aspecto que no quiero dejar de tratar. Vuelve a suceder el entramado político de miembros del propio PRM, sentado en la misma reunión que se esperaba que los muchachos fueran. ¿Dónde se le cae al candidato alcalde que estaba ahí, como proponiendo y hablando, y habló con Raúl, habló con los muchachos, buscando ser el que sigue teniendo incidencia para buscar una vía de salir airoso, de que, gracias a él, los muchachos del Falpo... ¿Protagonismo, podríamos decir? ¡Protagonismo! Lo intentaron la pasada huelga, y ahora se le cae, porque no le soltaron los muchachos a los muchachos. ¿Tú entiendes que Alex no debió de estar ahí para mencionar el nombre? No, no. Porque era él que estaba. Es que estaba toda su comitiva, desde Olmedo, el mismo de Inapa Nacional, el de Inapa Nacional... ¿Y el de Inapa Nacional? Yo no sé que él está en política aquí. Haciendo un paréntesis, ¿qué ha sido Olmedo aquí? En eso, buscando la manera de que estos muchachos desistieran de la huelga, pero ¿quién lo promueve? Pero no se supone... ¿Y quién lo tenía? No se supone que como funcionario del INDI debió estar en la frontera, revisando que las obras hídricas para reencauzar el masacre... No, porque recuerda que como presidente...